El agente del Ministerio Público en turno escrito a esta Fiscalía tomó conocimiento del ingreso para recibir atención médica al Hospital General 450 de la Ciudad de Durango, de quienes responden a los nombres de José David Núñez Carrizosa, de 19 años de edad, presunto delincuente, y José Alberto Medina Gómez, de 21 años de edad, ambos con domicilio en la Ciudad de Durango. Hechos ocurridos el día de ayer, cuando José David, en compañía de su hermano de nombre Jesús Magdaleno Núñez Carrizosa, de 18 años de edad, también presunto delincuente, traten de introducirse a una tienda de abarrotes denominada La Subidita. Está ubicada en la Colonia Luz y Esperanza de esta ciudad, con la clara intención de robar, y al ser sorprendidos por José Alberto, empleado, y por el dueño de dicho negocio, de nombre Humberto Hernández González, de 58 años de edad, los hermanos tratan de darse a la fuga, sacando José David entre su ropa a un arma de fuego calibre 22, con la cual realiza varias detonaciones, lesionando a José Alberto, golpeando posteriormente el dueño del lugar, a José David, con los resultados ya descritos. Cabe señalar que después de este suceso, las personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas para recibir atención médica al nosocomio antes mencionado, presentando un momento en su registro, José David, doble fractura en región occipital, y José Alberto herida por arma de fuego en tobillo del pie izquierdo, por lo que los presuntos responsables quedaron detenidos por parte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública aquí en Durango Capital.